Mi vida Si a mi modo yo digo, mi vida Si no sabes lo que estoy sintiendo Si no sabes lo que traigo dentro ¿Qué me puedes decir? Yo soy piedra que por el camino Va buscando tan solo un destino Y las veces que me he tropezado Son las mismas que me he levantado Y es la forma en que yo sé vivir Una amiga tan solo les pido Que recorra por este camino Para comprender por qué estoy como estoy Y aquel que esté libre de pecado Y aquel que jamás se ha equivocado Que venga y se pare que es donde yo estoy Tú que vives buscando mi vida En tu ojo primero la vida Tú que a mí me presumes de salto Contra tu santidad y me cuándo Tú que vives buscando mi vida De la tuya y de que pasa vía Y hasta tira la pinta La piedra de la fiesta Felicia tu conciencia A ver, ¿qué chismes traen ahorita?